Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, que hayan descansado el día de ayer y que ya hayan desayunado ahorita para poder comenzar con tus actividades que van a estar súper interesantes, te lo prometo. ¿Recuerdas que hemos estado hablando sobre el tema del universo? En ciencias naturales vimos algunas cositas sobre el universo, las galaxias, etc. El día de hoy en Historia vamos a ver algo que es relacionado con el universo, sobre las teorías del universo. Hace muchos años hubo dos astrónomos que dieron dos teorías acerca del universo. Uno de ellos, Dolomé, decía que el planeta Tierra era el centro de todo el universo y que alrededor de él giraban los demás planetas, alrededor de nuestro planeta Tierra. Pero después vino Copérnico y dijo, no es cierto. Él hizo cálculos matemáticos, observó, entonces dijo, no es cierto. En la Tierra no es el centro del universo, el Sol es el centro del universo. Y alrededor del Sol gira la Tierra y los demás planetas. Entonces, esto es lo que vamos a ver en Historia. Yo te voy a compartir algunas páginas de Historia para que puedas realizar tu acuidad el día de hoy en MDA. Está súper fácil. Las teorías ya te las dije, ya te las expliqué. La primera se llama Geocéntrica. Y la última, de Copérnico, la que es real, se llama Heliocéntrica. Estas teorías las tienes que dibujar ahí en tu libro de MDA. Si hay alguna duda, la puedes comentar en tu reunión individual, pero recuerda que las actividades ya deben de estar hechas para cuando entres a tu reunión. El día de hoy te vas a ir a tu libro de gramática y ortografía. Vamos a seguir hablando sobre las figuras retóricas, pero más en específico el día de hoy, de la metáfora. Recuerda que la metáfora la utilizamos para expresar situaciones con un significado que no es como que tan común. Por ejemplo, el Sol es la linterna de nuestro planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sol, pues, da luz a la Tierra, ¿verdad? A nuestro planeta, que nos provee luz. Pero, pues, ahí lo quisieron poner de otra forma, como que más llamativa, más bonita, más bella, ¿verdad? Entonces, esa es la metáfora que vas a hacer el día de hoy. Te vas a ir a tu libro de gramática y ortografía. Y tienes que leer algunas oraciones de donde se está utilizando la metáfora. Y después relacionar la oración con la imagen correspondiente. ¿Ok? Esto es súper sencilla en la actividad. Después tienes que leer como un poema. No, no, un poema. Y vas a identificar oraciones en donde se esté utilizando la metáfora y lo vas a subrayar. Si hay dudas, por favor, espérate en tu reunión individual. Y para concluir con las oraciones del día de hoy, en matemáticas, está súper fácil la actividad también. Vamos a seguir viendo el tema de multiplicación y división de fracciones. En este caso, tienes que hacer solamente divisiones de fracciones. Ya sabes que se tiene que multiplicar de forma cruzada para poder resolver esta operación. Tienes que resolver solamente divisiones de fracciones y resolver dos problemitas razonados en donde tienes que utilizar esta operación, la división de fracciones. Son muy parecidos los problemas a los que hiciste el UNED, ¿te acuerdas? Son idénticos, así es que si tienes una duda, puedes regresar a esa página, a la página anterior, para poder recordar un poquito de cómo se puede hacer. Si hay alguna duda sobre los problemas, pues me lo compartes en tu reunión individual. Recuerda, una cosa muy importante, cuando tenemos, por ejemplo, tres cuartos entre cinco enteros, ¿qué va a pasar con el cinco? ¿Cómo lo podemos convertir en fracción? Exactamente, tenemos que ponerle el UNO como denominador para convertirlo en fracción y listo, ya podemos resolver nuestra lista. Que pasen un excelente día, les mando un super abrazo que ya quisiera darles pronto. Cuídense mucho, por favor, y más tarde te veo en tu reunión individual.